Hora de sariña llegó, coge palomitas y vámonos, con Chipi el gato y Sara la humana, lo pasaremos, guay, hora de sariña Vamos a intentar hacerlo medianamente bien, vamos a intentar hacerlo medianamente bien, lo haré lo mejor que pueda, no soy experta en esto, se me da bastante mal Pero voy a intentar quedar, bueno, iba a decir lo más arriba posible, pero voy a intentar que no me mate mucho Voy a intentar liarse la parda, vamos a jugar a ser el gusano capullo, por ejemplo Uy, 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 aquí la espiral de la muerte, está haciendo la espiral de la muerte compañeros, cuidado No me tienen la cabeza Ah, ah, no, madre mía, qué miedo O sea, no es súper grande, pero ya es más grande que yo, con lo cual me puedo meter un bocado Y... uy, 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 qué bien Madre mía, Sara, es tu momento Gira, gira para aquí, uy, madre mía ¿Sabes qué pasa? Que a veces vas, uh, contra la cola de uno, y claro, la cola de repente crece mucho y mueres Ay, Dios, sobre ti misma, Sara, por favor, eh Menos mal que puedes girar sobre ti mismo Porque si te murieras también contra tu propio cuerpo, esto sería muerte y destrucción todo el rato Mira, aquí hay un gusánico pequeñico, pero... Uff, 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 qué cerca está todo No, 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 no Perro de mierda, que cauín Uy, 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 aquí que ha pasado, compañera Ojo, ojo que me estampo Madre mía La anaconda, madre mía Ojo ¿Cómo se ha librado, tío? ¿Cómo? Vale, me estoy metiendo un fregao aquí Me estoy metiendo un fregao Pero fregadísimo Corre, 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 corre Comer, dice esta, se llama comer Quiero liársela Pero es demasiado pequeña Y creo que me la va a liar, me la acabará liando Como todo No, me estoy metiendo aquí en un fregao potentísimo Mira, la roja Negra y amarilla Es la anaconda alemana, o sea, todo el mundo Se la está liando a una que tiene ¿Ves? Ahora tú la está rodeando Y la blanca a la amarilla O sea, la gente juega, o sea, es bueno no envolverse Necesito más bolas Es que mira, la amarilla Esta, madre mía A ver, es que el giro es complicado O sea, cuando eres muy gorda ya no giras aquí Un ápice, te necesitan bastante espacio Va a girar y ojo, eh No tengo nada claro, eh Voy a intentar ir a por este Pero, ¿cómo? No, está muy lejos y tengo un rojo cerca Me la van a liar Me estoy gustando y me la van a liar, compañeros Ojo, ojo que me aprovecho No Te la comes, te la comes Te la comiste, te la comiste Vamos que no, vamos que no Oh no Y aquí esto Esto es todo para mí Madre mía, ahí vamos ya con bastantes puntejos, eh Y ahora No He acelerado muy tarde, tío Ahora soy un microgús al momento de mierda Con lo grande que estaba siendo Con lo bien que lo estaba siendo Hola Me cago en, 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 me cago en Todo Y ojo, aquí está, otra vez Mira, está rodeando a una Míralo Mira cómo corre, mira cómo corre Uop Ahí estamos ¿A dónde venías? ¿Qué querías tú hacer aquí, eh? Querías aprovecharte, eh? Pues te lo he aprovechado Puedes aprovechar muy mal Mira aquí cuántas bolas ha dejado todavía Madre mía Seiscientos de tamaño Ojo con los pequeños, tío Bueno, esto tampoco es nada pequeño Uy, 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 gusanito Aparte tiene color del gusano, tío Oh Pues ha cargado a uno Pues me lo como Uh, otra muerte aquí Y destrucción Uy, penalti Penalti Ojo aquí No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? Chocamos cabeza con cabeza Pechito con pechito Y ombligo con ombligo ¿Por qué muero yo? Come Sara, come bolita Tú puedes, Sara Crece Gusanito Oh, oh, oh Se han fusionado Y no se han muerto Joder, nada Te juro que las vi Que tenía Esta roja va a morir Es que la vi O es muy pro O va a morir O muero yo Pero es que no para de correr, tío Buah, si se la lio a este, tío ¿Cómo lo ves? Voy a hacer del palo que me piro Que no me interesa Vale, me están haciendo Una envolvente aquí entre los dos Si buscas lo más esencial ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uy, menos uno! Vamos a coger estas bolitas Porque son importantes Que quieras que no Hombre, mucho lo aumento Pero quiero coger esta Madre mía Estoy dando otra sentido Que lo voy a empezar Mira ¡Oh, oh, oh! Vuelve para atrás Y coge esa bolita Anda Ahí Vale, la verde ha venido para abajo A ti te como Uy, esta roja Quiere Harry Esta roja Quiere Temma Está rodeando a la verde O sea, que la verde va a morir ¡No sé! Se ha muerto O sea Es demasiado grande Como para sobrevivir Voy a pasar de esta La amarilla ¿Por qué no va por la roja? Me han vuelto ¡Venga, venga, venga, venga! Lo habéis visto, ¿no? Mejor que yo O sea, tenía que haberse muerto Tenía que haberse muerto Porque se chocaba contra mí O sea, no sé cómo le he hecho salida Estoy aquí metida a un follo Que no sé ni dónde me he metido Ha muerto alguien aquí Y Sara se va a aprovechar de todo esto ¡Me cago en el de la que me he librao, chavalín! De la que me he librao Me tengo que ir de aquí, ¿eh? Tengo 1300 No es mucho Respetémonos, compañero Luque Respetémonos, ¿vale? Porque ni tú estás en la tabla Ni yo tampoco Pero siempre se puede hacer así Comerte a uno Que más pequeño que tú Y crecer un poquito más Y luego hacer así Comerte a otro Que son pequeñitos Sí Pero ya tengo un poco de poder, ¿sabes? Ahora me comerá este, mierdas Ya veréis Ya veréis cómo me la lía este Este de naranja Tiene toda la cara Se llama Te la voy a liar, Sara Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Que aquí Aquí hay un follón No, 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 no Dios, acabo de sufrir Ojo, ojo, ojo Me la van a liar ¿Por qué? Me he encabronado Me he encabronado Me he encabronado Y ahora voy a liarla yo Voy a meterme con los grandes Voy a ir a por los grandes A intentar liársela a los grandes Mira, por ejemplo El primero No, 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 no Es que han venido por mí Descaradísimamente Mira Me cago en la leche, Sara Es que me cago en toda la leche A ver Me voy a convertir en el gusano Joputa Así de claro Voy a ir a por todo Todo lo que veo Voy a intentar Mira, por ejemplo A este Se la lío Vamos Como te la acabo de hacer Campeón Vamos Que putada Campeón Que putada Porque iba súper arriba Y a este Uy, 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 uy Como te has librao Compañero Me está dando lagazos Me gustaría Ahí Vale Quería verme toda entera Para ver cómo era de la Y soy bastante pequeña Tengo 800 puntos todavía Pero Ojo, ojo Ojo, ojo Quiero liársela A uno muy grande Como por ejemplo Uy Compañero Compañero Has hecho una finta Es que como se la lía Este, chaval Corre, corre Que el que mucho corre Pronto para Venga Ahí está No, 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 no Vamos ¿Qué dices? O sea, este tío No sabe cómo se ha librao Está buscando Escapado de uno Para comerme otro Me cago en la leche Tío Ojo, ojo Que Recibimiento de honor Para mí Aquí se ha muerto Un grande De España No sé si de España O de Alemania Da igual Era un grande Pasa que ha estado Múltiples Vamos a aprovechar También De lo que viene Siendo el asunto De las pelotillas Pero Creo Creo Que por aquí Hay otra Es el culo De otra Vamos a Pillar todo esto Y bajamos Tengo un tamaño Considerable Compañera Para liarte La parda Ojo 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 Que me puedo Venir muy arriba Ojo Ojo Como te has librao No ¿Qué dices? He pasado Le he dado Hace 10 segundos Cada vez que tengo suerte Viene el karma Y me mete una bofetada Es así Así que lo dejamos por aquí Dadle like si os ha gustado Espero que sí Nos vemos pronto Hasta luego Adiós